Hola, en esta ocasión presentaremos la asignatura calidad de la energía. La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar los sistemas eléctricos relacionándolos con las normas de calidad de servicio eléctrico. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar la calidad de energía eléctrica para identificar y mitigar las distorsiones y perturbaciones en la red, así como registros y análisis de armónicos de tensión y corriente y de formas de distorsión de onda de acuerdo a los parámetros establecidos. En la solución de situaciones problemáticas relacionadas a su entorno, te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenido. ¡Gracias!